¡Buenas! Pintamos en dos casas abandonadas, una que es una mía de Monks que nos dejó pintar adentro Gracias Valeria por la invitación Y la otra es una inmobiliaria que nos ha prestado esa casa para intervenirla totalmente Así que en las próximas semanas van a estar viendo cómo pintamos toda la casa por el interior Y voy a ir subiendo todo el proceso, todos los cuartos pintados, fotos de todo el proceso Fotos de las chambas de la gente que ha pintado adentro Y nada, estén atentos, estén atentos Si no están suscritos aún al canal, suscríbanse, va a estar bravazo Y en vez de seguir hablando, mejor vamos a chequearlo ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? La mezcolanza ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así acabó el video de hoy. Esta fue toda una semana llena de murales y pasear por la ciudad en Onyx, el carro Chevrolet que me prestaron. Y antes de acabar el video debo contarles un poco de este carro, que aunque me hubiese gustado tenerlo más tiempo, solo fue una prestadita por unos días. Bueno, para empezar, debo comentarles que este carrito es motor turbo 1.0. Hace unos años yo tenía un carro con turbo y por más de ser pequeño, era súper tragón. Así que este carro acá me sorprendió por su bajo consumo de gasolina y a la vez por todo el punche que tenía. Lo pisabas un poquito y arrancaba rapidísimo. Además de ser rápido, es un carro súper seguro ya que tiene sensor de estabilidad y 6 bolsas aire en vez de 4. Eso también me pareció bastante chévere, que se preocupen bastante por la seguridad. Y además de eso, tiene internet a bordo para conectarte a internet en cualquier lugar donde te encuentres. Por ejemplo, este carro para mí sería perfecto, ya que yo siempre a la hora de viajar tengo problemas con la conexión para subir videos. Entonces viajar con este carrito sería bravazo ya que simplemente tendría que estar con mi computador ahí y utilizar el internet del carro para subir los videos. Así que no tendría la excusa de que no puedo subir algún video por la conexión, o que un domingo no puedo subir video, que otro domingo sí puedo subir video. Bueno, esta conexión aparte sirve para darle wifi hasta 7 dispositivos. Eso quiere decir que puedes viajar con bastantes amigos y que todos estén conectados a internet desde el carro. Y el dato más importante de todos, como para que se enamoren totalmente de este carro, es que tiene un costo de $13,500 dólares y la versión máxima, que es la que yo manejé, está $14,500. O sea, es un carrazo y aún preciazo. De hecho, solo faltaba que me lo presten y me digan que lo puedo pintar para poder estar feliz y totalmente enamorado del carro. En serio, lo recomiendo muchísimo. Y para toda la gente que esté pensando en comprarse un carro, no olviden de darle una chequeada a este, que es una joyaza. Y lo último, antes de que me olvide, es que los amigos de Chevrolet me comentaron que si alguno de ustedes quiere uno y dicen que van de parte de Cake, pueden tener un descuentazo. De hecho, esto de acá no es publicidad y tampoco me están pagando por nada de esto. Tampoco gano plata si es que vendo algún carro o algo así. Pero simplemente me prestaron el carro y me gustó un montón, me pareció un carrazo. Me divertí mucho con él toda la semana y poder mostrarle a toda mi comunidad un poco del poder que tenía este pequeño carrito. De hecho, es una joya andante y espero aproximadamente convencer a los amigos de Chevrolet para que me presten un carro y poder pintarlo y poder rodarlo por toda la ciudad exhibiendo mi arte. Y así no me queda nada más que decir que agradecerle a Chevrolet por prestarme este carrito, por dejarme usarlo toda la semana y por volverse mi medio de transporte para ir a pintar todos los días. Que chévere, gracias. Listo. Ok. Nos vemos. Bueno, ya sacó el video del... Odio hacer este final, siempre me trabo hablando. Pero bueno, así acabó el video de la semana, espero que les haya gustado el video. Si no les gustó el video, métanle el hate total abajo. Y si les gustó el video, comenten increíble, denle like, suscríbanse al canal y compartanlo. Así mucha más gente puede ver este video, puede ver los murales que hago con mis amigos. Y nada, si les gustó, si quieren que haga más murales así y los grabe y los registre todos y comparte el contenido con ustedes, dejen su comentario positivo abajo, que próximamente estaremos grabando mucho más. De hecho, esa casa que vieron, la casa del final, la vamos a intervenir todita al 100% antes de que la demuelan porque va a ser una construcción próximamente. Y si quieren pasar por ahí para tomarse una fotito con el mural de afuera, acá abajo voy a dejar la dirección para que vayan a chequearla. De hecho, pueden aprovechar el día que es domingo y si se toman una foto con ese mural, no olviden etiquetarme para poder compartir la foto. Otra cosita que quería decirles es que todos los domingos estaré subiendo un video, bueno, intentaré subir un video. Y también estaré poniendo un producto como este a la venta en mi tienda, que va a estar acá abajo, que es cake.pe. Todos los productos que subo los domingos van a estar con descuento solo por esa semana. De hecho, el producto de esta semana es este, que es un póster. Es un póster de tamaño A4 que dice Tranquilito Camino al Mar. Y es una ilustración que hice hace un par de años en mi viaje en combi, creo que fue el verano pasado o antepasado, yo no me acuerdo. Pero nunca la vendí y si me ocurrió poder sacar este póster para la venta, lo voy a poner en mi web. Son pocas unidades, así que si te animas por uno va a estar a un súper precio. Entra acá, cómpralo y me mandas el screenshot para chequear dónde lo colgaste, dónde lo pusiste, si lo enmarcaste o si lo pegaste de frente en tu pared. Y bueno, eso es todo, espero sus comentarios, espero en verdad sus comentarios positivos, sus compartidas. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video que de hecho va a ser difícil.